Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cuando vamos a entender, en Brasil la pasión por el fútbol está causando tragedias. Es una pelea entre aficionados de equipos rivales, cuando ni siquiera había empezado el partido entre los clubes Corinthians y Palmeiras durante el enfrentamiento. Un chango de 21 años murió de un disparo en la cabeza. Otros 20 resultaron heridos. La policía antimotines usó gas lacrimógeno y balas de goma para controlar a más de 500 seguidores enloquecidos. Y por supuesto, traían de todo, pistolas, cuchillos, palos, de todo absolutamente, bombas de fabricación casera. ¿En dónde está la pasión? ¿En dónde está el deporte? Esto ya es crimen. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.